Hola amigos, pues aquí llegando a pescar otra vez, miren, ahora es domingo, no iba a venir pero, ustedes saben que, al que le gusta la pesca, pues siempre está uno con la espinita de que, quiere uno venir a pescar, ven un rato a ver como me va hoy, hoy domingo, casi nunca vengo a este tiempo, a este rato, pero acabo de llegar, va a ser como entre las 7 de la mañana, acá siempre llego temprano, pero ahora, viene más tarde, allá anda un camarada, allá, a este lado miren, echándole allá, a ver qué, qué suerte, entramos ahora, ok pues, saludos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya despertaron Ya despertaron Esta tiernita esta Ya con toy Con toy hueso doradita Andele que le va bien Andele que le va bien It allá But Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video